que tal mi gente de colincha y te veo que es el vidrón que nos encontramos con estos plebes de acá vienen directo desde culiacán, oye Tito como estas? muy bien aqui mire, llenito ya vino a ver Tito, que te gusto tanto de las muchas pasadas que te gusto tanto de la cama? pues la chingada esta bien buena, mi compa ya tiene la clave, hay que preguntarle eso, esta muy recomendable a Raulito, donde esta el chofer? a Raulito cuanta es la cuarta vez que vine a comer aqui? ya van varias como unas 4 o 5 veces si la verdad es que esta la cual es rico a ti no la tienen que ir siempre que venimos de hecho, ya teniamos meses y si venia estamos deseando una vida como para caer en el grupo este, y pues siempre que venimos a caer en el grupo hay que sacarle el secreto del limón para ir a poner los marincos de salud no es que la neta en Culiacán esta muy bueno allá en Sinaloa muy buenos los marincos pero aqui mi compa se paso de verga macizo es para allá de chile es para allá de chile no se lo haga el mayate con chile que come chile es cierto, porque a veces uno come otro chile y como que castiga el mayate con chile que come chile mañana se va a ir a hacer se sube mañana y nosotros ya vamos a hacer practicando el chile de las marincas en Tijuana, vamelo en Tijuana, mañana tomamos frenos pasamos en Tijuana allá voy a ir a cagar el chile de los marincos jajajaja no, yo no voy a caer los huele y pelo no me dice nada jajajaja un reciclado es porque el fin es muy grosero jajajajajaja venga tu me. que quiero la derecha ¿que se quiere la derecha? no te han manido hacer las derechas yo me lo hace a los mexicanos a los que le hacen el resto de invitación Vamos a arreglar a los padres de los jugadores de Tijuana. Cuando usted se lo vente por acá, la gente no se va a arrepentir. No es por nada, pero está bien bueno. A parte de Ría. Mira, ¡hasta el cielo! ¡Hasta el cielo! ¡Hasta el cielo! Es un abonista, pero... Es una fota de cantre, la verdad. A los señores, con todo el respeto de los jugadores de Tijuana. ¿Quién quisiera hacerle como la cubeta? Yo creo que hay que poner un marito a la cabeza, entonces... Si tiene una cámara, la trae porque hace chingo esto también. ¿Y quién es el animalito de la luz que está grabando? El hermano. ¡Buen saludos, hermano! Proximamente en salirnos de la tarde. Muchas gracias, Neymar. Por estar atendiendo bien. Y recomendamos para el Pato Gordo que sigan acá en Becker. ¿Por último, plebes, un saludo para Gulichi TV? Un saludazo para Gulichi TV. Y pues aquí andamos en código. Para todas las seguidoras de las fans de Código PN, de Gulichi TV, tanto de Culiacán como Beckerville. Aquí están los plebes. ¿Qué? Es que no traemos tantas cuantas. Muchas gracias por todo el apoyo de toda la gente. Es disfruto de la... La grosería, ¿cierto? Pero... Se va a tener que acordar para vos. Esto es plebes, pero qué rico de la chingada. Es una cifra de su chingadísima madre que... Que chingue la jugada que hay razón. No vamos a pagar esta ma...